¡Sabor! 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 El momento El momento ¡Sabor! Repite el otro Tan solo por mirarte Y yo estoy pa' ti Y tú pa' mí Se entrelazaron miradas Y aunque no diga nada Yo soy así Tan solo con mirarte Yo estoy pa' ti Y tú pa' mí Y háblame de ti Mi china linda, mi china bella Dime qué quieres de mí Tan solo con mirarte Yo estoy pa' ti Y tú pa' mí Tenía que ser así Y escucha ahora lo que viene Yo te lo digo de corazón Tú ves que yo soy puesto pa' ti No demore la cosa La vida es muy corta Por eso Dejarme de ti Estoy buscando una muchacha Que me vuelva loco Y esa eres tú No demore la cosa La vida es muy corta Es muy corta Dejarme de ti Pero qué pena que te mire Y no me hagas lo mismo No, no me hagas eso así No demore la cosa La vida es muy corta Yo soy de piedra, mami Dejarme de ti Y es que hay química Entre tú y yo No, no demoremos más Yo te invito a descargar Descarga, nena Descarga, ya que estoy pa' ti Descarga, ya que estoy pa' ti Don Juan Carlos Descarga, ya que estoy pa' ti Y su danque Descarga, ya que estoy pa' ti Caminado Descarga, ya que estoy pa' ti Como dice Descarga, ya que estoy pa' ti Vamos a descargar Agua Vamos a descargar Así, así nada más Vamos a descargar Vamos a descargar Que rico, mami Que rico, mami Vamos a descargar ¡Sabor! Vamos a descargar Vamos a descargar Vamos a descargar Vamos a descargar ¡Gracias!